El Americanorte perdió por 1 a 0, primero con la expulsión de Miguel Rebocio en el minuto 89. Y tras esa falta, en la cual se le muestra la tarjeta roja, llegaría el tiro libre que traería la victoria del equipo de Melec y una plena posibilidad de clasificación a los ecuatorianos y de eliminación. Y además, prácticamente, una pobre campaña del cuadro de España.